Es que... Busqué trabajo en McDonald's, Colonia puesta y bien vestido. Entré la puerta y la entrevista, Y fui de un solo despedido. Me dicen que soy un monstruosidad, Cuando ellos me ven, Solo pueden gritar. No es la primera vez que pasa, Fui camarero y banquero. Taco Bell, Burger King y Wendy's, No pude ganarme dinero. Me dicen que soy un monstruosidad, Cuando ellos me ven, Solo pueden gritar. Solo quiero pedir, Un amigo de verdad. Con él yo pude reír, Yo siempre seré leal. Cuando yo era un chiquillo, Toda la escuela me temía. Historia, inglés, mate y ciencias, Se orinaban a mi vista. Me dicen que soy un monstruosidad, Cuando ellos me ven, Solo pueden gritar. Solo quiero pedir, Mi mamá siempre me decía, Que yo era el más guapo de todos. Ahora vivo en su bodega. Ella también me dice apodos. Me dicen que soy monstruosidad, Cuando ellos me ven, Solo pueden gritar. Solo quiero pedir, Solo quiero pedir, Un amigo de verdad. Con él yo pude reír, Yo siempre seré leal. Y siempre seré leal. ¡Ah! Eh...